Por supuesto que los hijos de Sánchez nos van a interpretar otra canción. ¿Cómo se llama la siguiente canción que van a interpretar? Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Qué bueno, también es parte de todo este espectáculo. Y por supuesto la presentación de este... DVD. De este DVD. Disco y DVD. Disco y DVD que ustedes pueden disfrutar en su casa. ¿En dónde podemos encontrarlo? ¿Ya en todas las tiendas? En todas las tiendas. Sí, todas las tiendas. Presentaciones. Mañana estamos en el Casino Life a las nueve de la noche. Vamos a hacer toda una gira de promoción con una marca de los tres bujitos que es quien les está aventando este disco. Y pues muy contentos que nos sigan en las redes sociales. Ahí viene todo. Claro, adelante. Las redes. Voz a la noche. Voz a la noche en Facebook. Y los hijos de Sánchez también. ¿Y en Twitter cómo se pueden encontrar? Arroba Nolo71. Perfecto. Ahí está. Para que entonces ustedes pongan atención, disfruten de estas grandes voces, disfruten también en su casa de este DVD con CD. Y por supuesto que sigan cantando estas canciones. Ahora que viene el 14 de febrero es un disco romántico con dos velas y ya sabes, vinito. Los que no tienen seguramente van a tener velas. Y seguramente tendrán algún show muy pegado a 14 de febrero. Sí, andaremos en promoción en todo el mes. Hay que revisar redes sociales para que ustedes sepan en dónde los van a poder ver a los hijos de Sánchez. Así que los dejamos. Voz a la noche o los hijos de Sánchez. Doble S. Perfecto. Ahí está. Vámonos con Yo no sé mañana, los hijos de Sánchez aquí en Nalas 9. En vivo, en vivo. Y los músicos suenan así. Vámonos con Yo no sé si tú o no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que yo no sé. No sé a dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es el tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. Pues yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos. Solo este momento es realidad. Ok. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Pues yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos o odiarnos. Pues yo no sé mañana, yo no sé mañana, ¿quién va a estar aquí? ¡Un aplauso para los hijos de Sánchez! ¡Qué delicia de canción! La versión es maravillosa. Gracias. Pues de eso se trata este disco cuando lo produjimos nosotros también. Dijimos canciones tan, tan conocidas con Freddy Ortega, que también es productor ejecutivo de este disco. Pero dijimos, ¿cómo hacer que estas canciones suenen de una manera diferente sin faltarles al respeto? Porque a veces hay versiones y a veces hay aversiones. Es que en eso va un pequeño homenaje para cada… La cosa más bella, Contigo sin ti, de la Nueva Vizuela, Yo no sé mañana, Santa Lucía, Hasta que me olvides, Lucha gigante. Hasta ahí, que la compren, que la compren. Tenemos dos amigas maravillosas que no están aquí, de Argentina y de Venezuela, Aneka y Melji, que no pudieron llegar, pero ellas son las voces femeninas. Diego Medel, Concheta Costanzo. Diego Medel, Concheta Costanzo. Gracias.